¡Suscríbete al canal! Ya que ella fue la elegida en el sorteo que la sneaker app de Nike hizo por una clientela muy reducida. Como todo lo que hacemos en el canal es 100% original, vayamos al unboxing de este par en un nuevo formato de video que Studio 849 y su servidor te traen para este episodio. Esta colaboración que Nike y Sakai nos traen este 2019 vienen empacadas en este box brillante de color naranja intenso. El tema peculiar de diseño son los acentos laterales con el nombre de Nike separados en las partes laterales. La etiqueta y el tag describen este par como el nombre de esta edición Nike LD Waffle Sakai. Los colores de su producción y el precio sugerido al público, $160 más impuestos. La caja es deslizante y el pull tab abre a esta colección. El papel que envuelve estas Nike y Sakai tienen el nombre de este diseño. Envoltura doble y empaque extra para esta colección. El precio de la reventa de este modelo puede superar los $600 americanos. Siendo un modelo de alta demanda y debido a la exclusividad en sus diseños de esta marca Sakai, el hype es inmenso. Pero veamos de qué se trata esta colección. El set extra de shoelaces de colores negros para dar el look alternativo y el tema de colores muy brillantes de tonos casi pastel es lo primero que salta a la vista en este modelo de Nike. Este par básicamente es una mezcla o híbrido entre los modelos retro Nike LDV y el Nike Waffle, ambos muy populares en los clásicos 80s. Este par viene diseñado por la casa de diseño japonesa Sakai, fundada en el 99 por el señor Chitoshi Avi. Los diseños de Sakai buscan reinterpretar la silueta tradicional japonesa y exponerlas o representarlas de una manera o efecto tridimensional. De este par, lo primero que se hace notar es esta suela que sobresale en la parte trasera de este sneaker. Como mencionamos antes, Sakai busca reinventar el clásico diseño del calzado japonés y que es muy reconocido en la tradición y uso de esta cultura de los kimonos y las sandalias llamadas coheta, u o cubo en diferente caso. Si estás disfrutando de este video y te gusta estar informado de todo lo bueno y último en el sneaker world, no olvides de suscribirte al canal. El color de este par tiene acentos morados y verdes en toda la parte superior. El detalle que llama la atención es el swoosh doble de Nike en la parte lateral. Este detalle como mencionamos es el toque de representación que Sakai busca reinventar al presentarnos este modelo de runners. Doblemente también esa suela de estas retro, una expuesta sobre la otra. Claramente se hace notar la resemblanza al calzado samurai de este continente. Siguiendo con el estilo único de estas zapatillas, este material que está pintado de color verde pino es translúcido. No brinda ninguna protección al pie y si estás de espíritu aventurero, usando las cing medias o calcetines se hará notar los detalles de piel en tus pies. Si buscas algún tipo de atracción en este par de Sakai, no la vas a encontrar, puesto que el tamaño de elevación de la suela no te lo va a permitir. No es estable y definitivamente salir a correr o ir al gym está descartado. Pero para todo lo que Nike y Sakai nos brinden esta entrega, solo se agradece el estilo fashion si queremos llamarla así, puesto que siendo un calzado con cualidades de runners, no lo utilizaríamos para este tipo de ejercicio. La etiqueta doble está unida una sobre la otra. La clásica marca de Nike es Sportwear y el diseño de Nike, más la colaboración de Sakai en la parte inferior. Para terminar, Nike y Sakai funcionados en la parte trasera del talón y el nombre de esta colaboración en la plantilla de este diseño retro. La atracción, si es que se pudiera ofrecer algo así, está representada por el clásico diseño geométrico de las Nike Waffle. Y el acento del mismo relieve que se sobreexpone hacia la punta de estas LD Waffle nos despiden de esta colaboración. Un detalle que nos olvidábamos de mencionar es la forma como Nike presenta esta versión LD Waffle de Sakai. Vienen presentadas con un ser de pasadores o agujetas a dos tonos. Y como ya se hizo notar en este par, todo está multiplicado por dos. Desde los acentos en la costura en la parte frontal, como este es el lado doble de la zapatilla diseñada por Sakai. No olviden de seguirnos en el Instagram oficial del canal, arroba YoSan604. Agreguenle el hashtag Canastio849 para por qué consulta o comentario dirigido al canal. Espero les haya gustado este nuevo formato de video y unboxing de esta colaboración. Si tienen alguna sugerencia, háganmela saber en sus comentarios. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.